ADP, y es que la Asociación Dominicana de Profesores que convocó a un paro por 24 horas a partir de mañana martes en demanda de reajuste salarial que estima no puede ser menor al establecimiento de 15 mil pesos por tanda. Juan Reyes, está en directo desde el gremio profesional con los detalles. Adelante, Juan, cuéntanos, ¿qué está pasando? Gracias, así es. La paralización de 24 horas convocada por la Asociación Dominicana de Profesores fue denominada paro de alerta en busca de llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación sobre sus reclamos de aumento salarial. Definieron como una provocación de la ministra de Educación, Josefina Pimentel, la publicación en varios medios de comunicación de la propuesta de aumento salarial. Pidieron que el salario base de los profesores sea aumentado a 15 mil pesos. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que este gremio está abierto al diálogo, pero advierte que pudieran continuar con las manifestaciones. Ratificamos nuestra vocación al diálogo, lo ratificamos. Igual, hacemos un llamado al señor presidente de la República para que él tome el caso de la demanda de los maestros y las maestras en sus manos, ya que no hemos podido encontrar una respuesta adecuada a esta demanda en las autoridades del Ministerio de Educación. El paro de 24 horas convocado por la ADP se sentirá en 12 mil centros educativos y anuncian para el próximo domingo una actividad en el Parque Independencia. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias.